Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío The Bots. Bebés, ¿cómo les parece que últimamente vimos unas escenas en este reality que nos dejaron a todos pensando muchas cosas? Fue el acercamiento entre Samir y Grecia, pues este durante un juego en el que tenían que cumplir unos retos, se dieron unos apasionados besos. Así que muchos en redes sociales están criticando y juzgando este tipo de comportamiento ya que al parecer estos dos tienen sus respectivas parejas fuera de este reality en la vida real y pues son personas que los están viendo durante este proceso que están viviendo tan importante en sus vidas y muchos nos preguntamos cómo se sentirán sus respectivas parejas viéndolos desde una pantalla y todo lo que están haciendo. Esto es algo que nos deja pensando y han recibido muchísimas críticas Grecia y Samir por este comportamiento. También están diciendo que posiblemente Grecia sea la eliminada, así que este amorío no llegará a ninguna parte. Yo quiero saber ustedes qué opinan acerca de esto. Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.